hola qué tal amigos vengo con un nuevo tutorial de cómo configurar este este router nokia en modo access point o repetidor en otras ocasiones como lo llaman lo que vamos a hacer es este lo primero vamos a resetear lo está aprendiendo todo vamos a hacer su botón de reset tiene su razón su su botón de receta acá abajo dice reset lo vamos a presionar por 30 segundos hasta que se resetea no hay el ip que tiene por default es el 1 de 2 1 6 8 1.254 bien mantenemos presionado hasta que se apague todas las luces bien y soltamos no soltamos para que se reinicie y esperamos que se reinicie para empezar la confesión para este repetidor lo que van a necesitar es tener un cable no más tener un cable a la computadora conectado bien ya tenemos el cable lo vamos a conectar acá en la parte de atrás del router para comenzar la confesión la computadora bien qué tal amigos una vez estando acá en la computadora lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro navegador de preferencia vamos a entrar y escribimos el ip del equipo no en este caso va a ser el 192.168.1.254 le damos enter esperamos no en todo caso vemos no vemos este abril configuración veamos el ip que tiene no en este caso vamos a ver el 1.1 no dice que está con el 1.1 pero hay ocasiones que este router tiene con el 1.254 vamos a ver otra vez 192.168.1.1 damos enter bien como pueden ver está con el 1.1 así que tiene dos opciones de que tenga este router no con el 1.1 o el 1.254 pero mayormente viene con el 1.254 que está en la parte de atrás del equipo acá el usuario vamos a escribirlo a ver en una en un blog de notas esto vamos a buscar un blog de notas para escribirles el usuario y la contraseña una vez abierto vamos a escribir el usuario es admin admin jipon y la contraseña es alc numeral f gu pero todo mayúscula f gu esa es la contraseña no vamos a hacer poner un la fuente vamos a poner 72 esta es la contraseña el usuario y la contraseña no en este caso vamos a copiar el usuario copiamos es lo mismo que hacerlo desde el celular simplemente entras al navegador de tu celular y pones ese ip no la diferencia del navegador y de celular y la computadora es simplemente que el otro es táctil y este es este como se llama y toda la conversión lo haces el mismo lo mismo paso y la interfaz que te va a aparecer casi es similar copiamos esto también la contraseña le ponemos no aquí en este caso poner la contraseña le damos login bien una vez este ingresado acá lo primero que tenemos que hacer es nos vamos a network nos importa network lan nos da lan y nos importa bastante esto no nos importa bastante lo que es el ip no el ip lo cambiamos lo voy a poner en este caso voy a poner 1.200 porque de mi proveedor está con el 1.1 así que el otro en otro en otra este desactivamos el de hp y guardamos no aceptamos error al ip address me dice vamos a ponerle ip 20 a ver cambio ok mientras que se va cambiando vamos a colocar ahora el cable desde nuestro router principal para que tenga internet simplemente con eso ya deberíamos tener internet de forma cableada es la única forma que se puede configurar en modo access point o repetidor la única forma entonces que voy a tener que colocar el cable al router a este router ya desde mi proveedor principal para que tenga internet una vez que tenga internet lo vamos lo que vamos a hacer ahorita es este configurar el wifi 2.4 el 5g no eso sería todos los trabajos que se tiene que hacer y voy a colocarlo ahora gracias 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 gracias